Hola, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com Bien, hoy vamos a hablar de la trigonometría He creado este blog justamente, precisamente para estudiar la trigonometría Este blog se llama Funciones Trigonométricas Vamos a estudiar dentro de la trigonometría específicamente las funciones trigonométricas ¿Y por qué? Porque he recibido algunos comentarios y me dicen Profesor, ¿por qué no especifica mejor una rama de las matemáticas? Y varios, he visto que varios tienen problemas justamente en la trigonometría Varios tienen problemas de comprensión en los ejercicios matemáticos de trigonometría Entonces, hoy vamos a estudiar, a partir de ahora vamos a ver, vamos a estudiar esta rama de la matemática que es la trigonometría Estudiando la trigonometría, ¿bien? ¿Qué cosa es la trigonometría? La trigonometría viene de tres nombres griegos La trigonometría viene del nombre griego trigo Que significa tres Viene de tres Trigo en griego significa tres Luego viene de la palabra gono Que significa ángulo Y también viene otra palabra de la metría De allí viene la trigonometría ¿Qué significa medida? Entonces, si tú traduces literalmente ¿Qué significa? Medida de ángulo de tres o medida de tres ángulos Lo que sucede es que los griegos en aquel tiempo estudiaban el triángulo El triángulo estudiaban Que tenía tres ángulos Ellos eran estudiosos de la relación que existía En las medidas de los lados del triángulo Y en la medida de los ángulos Es decir, ellos tenían un triángulo acá Y decían ellos ¿Qué relación existe entre este ángulo Con este ángulo Y con este ángulo? ¿Cuál es la relación que existe entre estos ángulos? Y qué relación había entre las medidas de los lados de este triángulo Digamos que esto mide A metros Esto mide B metros Esto mide C metros ¿Cuál es la relación que había entre A, B y C? Es decir, por ejemplo ¿Cuál es la relación entre A y B? A sobre B O la relación entre A sobre C O la relación entre B sobre C O la relación entre B sobre A Y así sucesivamente O la relación entre A sobre B ¿No? Yo le escribí acá La relación entre C sobre A O la relación entre C sobre B ¿Qué relación había entre esos lados del triángulo? Porque ellos decían ¿Qué pasaba o qué sucedía Si este triángulo Si este ángulo La amplitud de este ángulo Diminuía Digamos que era así Ya no era esto Si no era este ángulo de acá Era este ángulo de acá Entonces ya Este ángulo Es más pequeño que esto Por lo tanto Este lado de acá Todo este lado Ya disminuyó de esta manera Ya no es todo Sino ahora es este segmento de acá Entonces ¿Qué relación había entre este segmento Y todo este segmento del lado del triángulo? ¿Cuál es la relación que existía entre ellos? Ellos estudiaban mucho eso ¿Por qué estudiaban mucho? Porque antiguamente Ellos querían medir Por ejemplo La altura de sus pirámides ¿No? Las pirámides que ellos construían Querían medirla La altura La base Y todo lo demás Por ejemplo Si un hombre estaba parado por aquí A una cierta distancia De la pirámide Decían Si de acá miraba Si de acá miraba Hasta la punta De la pirámide Con respecto A la base ¿Qué ángulo había acá? ¿Qué ángulo había acá? ¿Qué pasaba si este señor Este hombre Se alejaba un poco? Entonces Este ángulo de acá Ya no sería así Si te das cuenta Este ángulo Va a disminuir un poco Conforme se aleja Este hombre El ángulo va disminuyendo Va disminuyendo Y si el ángulo disminuye ¿De qué manera afecta a esta longitud? Entonces Ellos estudiaban mucho Esa parte De la De la trigonometría En aquel entonces La trigonometría No era conocida Como ese nombre De trigonometría ¿No? No era una rama específica De la matemática Ya recién Con el paso del tiempo Le dieron ese nombre ¿No? Hay dos ramas De la trigonometría La trigonometría plana Trigonometría plana Que se encarga De estudiar Las figuras geométricas O los triángulos Más específicamente En el plano Digamos en el plano De esta pizarra ¿No? O sea que tiene Largo y ancho Dos dimensiones ¿No? Como este por ejemplo Este es el ángulo La relación Repito Que hay en estos ángulos La relación Que hay en los lados Del triángulo Bien Y luego tenemos La trigonometría Esférica La trigonometría Esférica La trigonometría La trigonometría Esférica Estudia el triángulo O la figura geométrica En la esfera Para mí más conocida Como trigonometría Espacial ¿No? O sea Yo tengo una esfera Es decir Yo tengo una esfera Digamos así Tengo una esfera así ¿Bien? Una pelota digamos Entonces Sobre esta esfera Yo tengo un triángulo Un triángulo Entonces ¿Cuál es la relación Que existía Entre estos ángulos? ¿Qué relación Existe Entre estos ángulos Del triángulo Que está sobre la esfera Sobre la pelota Digamos así O sobre un paño En una pelota ¿No cierto? ¿Qué relación había Con estos ángulos? O con estos lados De acá Con estas medidas Con estas longitudes ¿No? Pero nosotros Aquí En este En esta En esta página web En este blog Vamos a estudiar La trigonometría Plana Es decir Las figuras Geométricas Los triángulos En el plano Luego Más adelante Vamos a ver Si ya vamos a estudiar Un poco De la trigonometría Esférica Pero ahora Limitémonos A todas las Propiedades Definiciones De las funciones Trigonométricas Y de la trigonometría En general También sus aplicaciones Y por supuesto Algunos O varios ejercicios Matemáticos O problemas matemáticos De tu colegio Academia Preparatoria Bachillerato O en la misma Universidad ¿Bien? Soy Erick Bonilla Creador del programa Entrenamiento Mi hijo Con buena nota En matemáticos Punto com Amén Creador del programa Los triángulos ¿Bien? Es fría